Hay preocupación por un incremento acelerado del parque automotor en Medellín, en especial por las motos. Más de 660 mil familias tienen motocicleta, un vehículo que para muchos es una opción de economía, pero que desata polémica por temas de seguridad. Las calles de Medellín ya no son suficientes para el número de vehículos que transitan diariamente. Así lo percibe la gran mayoría de habitantes, pues el parque automotor de la ciudad incrementó aceleradamente, superó el 30% durante el último año. Las motocicletas lideran este aumento en ventas, pues es el vehículo que prefiere gran parte de los conductores. Las motos sí tienen muchas ventajas en cuanto al tiempo de movilizarse, porque con tanto carro y tanta moto que hay, en los trayectos que uno hace disminuye más el tiempo que en un carro. Hay muchas, demasiado. O sea, el parque automotor acá en esta ciudad está muy, demasiado poblado. Y fuera de eso, las calles están muy, las acortaron más, o sea, las colocaron más pequeñas. Uno en un carro siempre está limitado a los tacos, demasiados tacos, entonces la moto es más fácil que transite. Pese al crecimiento de motos en la ciudad, existen algunas dificultades en el tema de movilidad, como lo es la accidentalidad. La moto es una solución, porque supongamos que todos los motociclistas que en este momento circulan por la ciudad, les diera por comprarse un carro, antes el cabo sería mucho peor. Además, muchas de estas motocicletas son usadas por sicarios y fleteros para cometer delitos, situación que creó un estigma para los conductores. Hay que tener en cuenta que los trabajadores y el salario mínimo se movilizan en motocicleta. No solamente los delincuentes, es decir, si hay algunos delincuentes que utilizan la motocicleta, no se puede generalizar de que todos aquellos que vamos en una motocicleta con un amigo o con un acompañante masculino, pues vamos a cometer algún delito. Eso es prejuzgar indebidamente, porque son más las personas, digamos, honestas y trabajadores que nos mantenemos en motocicleta. En Medellín circulan cerca de 900.000 motos, es el vehículo de unas 660.000 familias que equivalen al 33% de la población.